Al calor de los tragos, dos miembros de una familia protagonizan fuerte riña callejera esta mañana en una calle del barrio El Recreo. José Abraham Sánchez con los detalles. Al calor de los tragos, dos amigos se sacaron los trapos sucios al sol y de la discusión pasaron a los tubazos y machetazos. La familia de ambos tuvieron que solicitar ayuda a la Policía Nacional para evitar un hecho de sangre, ya que esta vez las lesiones fueron de poca gravedad. Ahora Bisbar Gutiérrez y Alex Miranda tendrán que llegar a una mediación. De lo contrario, su caso pasaría a los juzgados capitalinos por lesiones e intento de homicidio. El que mucho jode, porque ya me tiene aburrido. ¿Para qué te voy a decir? ¿Ah? ¿Sabes por qué te digo esto? Que después la sala es. ¿Por qué la emoción? ¿Sí o no? Puede ser peor. Mira, vos tenés una lesión de mis hijos. Sí. Ahí está. El mecurejo va a ser legal. Ya, ya, ya van a medir así en su rezo. Sí, es sencillo. Vieron ustedes cómo lo busquen ahora solo para desquitarse la manchetión. Y para ese perro, él es el que anda de perro. Sí, a mi papá. ¿Y qué parte lo cortó? Aquí, aquí lo cortó y él... ¿Cómo se llama este? Se llama Alec Miranda. Y su esposa también lo apaña. Es una apañadora. Quita... Ay, cálmase. Quita, se me hagan. No te quiero, me estáñen. Espáñalo. No te quiero, papá. No quiero policía. Es a vos que te quiero. Mira. A vos te quiero. Ahí fue. Ahí fue. ¿No le llamó a la policía? ¿No le llamó a la policía? ¿No? ¿No? Para los tomadores, este caso es una lección que aprender. Se debe evitar consumir licor con una persona que ya se ha tenido diferencias personales, pensando en que todo está perdonado. Y es que el licor llena de valor a cualquier persona, que el más chico se cree el increíble gol sin pensar el dolor que podría causar en su familia. Josia Fran Sánchez, Acción 10.